Música no tengo nada. ¿Qué yo hago? Dice que la Bolivia fue del medio ambiente. Pero que ¿dónde está? ¿Dónde el papel? ¿Ustedes lo que es? ¿Vieron el papel ustedes? ¿Vieron orden? Eso es lo que le estoy diciendo. Yo estoy alegando lo que tú alegas no es mi justicia en mi negocio. Que ese es un incidente. Amén. Pero que si a mí no me tragan un papel. Mire, usted está cerrado. Mientras tanto, yo decido lo que yo quiero que tú decidís para mi negocio. Lamentablemente hay un problema. Bueno, que eso me culpa a mí en el negocio. Sariña vino de por allá, de por otro lado. ¿Cómo que ve con eso? Y me dicen, mire la disposición que está en cierre. Yo la cumplo. Pero si no hay, ¿a qué me vas? Si voy esta mañana a la fiscalía, que quizá ustedes me vieron, y llame y me dicen que habla, que no hay problema. Y entonces, patendente chiquichorro, que me han dicho que no, que no podía abrir, no habría. Pero a mí no me dijeron que había cierre ni nada. Y eso es lo que está diciendo esto. Pues yo me reuní con María ayer y le expliqué María ayer. María me dijo a mí, el caso me lo enseñaron, pero tú no estás paciente por eso, porque tú estás cumpliendo con la ley y el medio ambiente. Tú me estás cumpliendo a mí. Yo con eso le voy a solicitar que cierre. Entonces, a mí viene y me dicen que lo contrario. Ok, no tengo papel, no tengo papel. No puedo tener papel, porque yo no estoy cerrado. Para poder tener un papel de aventura, tenía que estar cerrado y presentarlo. Mire, yo estoy abierto. Ahora, si yo estoy incorrecto, ustedes me lo corrigen. Pero así lo se maneja. La cosa está manejando mal. Creo yo. Y diga. No, no, no. Medio ambiente. Yo me comuniqué con la mayoría de medio ambiente con María Brito. María Brito dijo. No, no. No, no. Ok, la fiscalía. Pero oígame. Pero oígame primero. No, no. Sí, dígame. Sí, dígame. Oiga, comandante. Con mi mayor respeto. Con mi mayor respeto. Lo que usted merece. Estoy cumpliendo una disposición de la fiscalía de medio ambiente. Única y exclusivamente. Exacto. No, por ejemplo, el medio ambiente no va a bajar. Si medio ambiente ordena que se le quite su bocina, que vaya a medio ambiente y la reclame. Oyo. Voy a pedirle ismый ojo $000. All right. Díganecomandante, a pedagogía y a pedagogía y a pedagogía de Alexanierra. Sí, Disk gouvernement. Sí, sí.